En este tutorial vamos a explicar cómo exportar y importar una base de datos de LibreOffice a MySQL. Tenemos la base de datos de LibreOffice, concretamente esta base de datos que tenemos abierto, que se llama VideoTutorial y que tiene estas tres tablas. Vamos a exportarlo a MySQL, por lo tanto abrimos PHPMyMin de nuestro servidor de base de datos y nos vamos a base de datos y escribimos VideoTutorial. Le damos exactamente el mismo nombre de la base de datos que queremos exportar. Sin la extensión ODB y crea. Una vez tenemos creada la base de datos, vamos de nuevo a LibreOffice y creamos una nueva base de datos. Y indicamos que esta nueva base de datos la conectaremos con una base de datos existente. Y dentro de la existente buscaremos MySQL y siguiente. Dejamos, indicamos aquí conectar directamente y siguiente. Ponemos el nombre de la base de datos, VideoTutorial con la que queremos conectar, que es la que hemos creado. Creado, VideoTutorial y el servidor, que en este caso es LocalHost. En caso de que fuera un servidor externo, pues la dirección del servidor externo de la base de datos. Puerto el que corresponda, en este caso es 3306 y siguiente. Nombre de usuario, en mi caso es Root. En el caso de que lo tengamos en un servidor externo, normalmente será un nombre de usuario y una contraseña. Por lo tanto aquí no hay contraseña obligatoria. Saltamos el paso de comprobar conexión. Si queréis lo podemos probar. Se estableció la conexión correctamente. Y siguiente. Y finalizar. Automáticamente me pedirá el nombre de la nueva base de datos. Le llamamos BitTutor. Y guardar. Se me abre la nueva base de datos con todas las bases de datos de MySQL. Es decir que en ese caso he importado todas las bases de datos que estaban en MySQL. En mi servidor de MySQL. Ahora. Clico sobre el video tutorial. Y vamos a aquí. Podemos copiar o simplemente arrastrar. Arrastro. Siguiente. Paso todos los campos. Siguiente. Y crear. Ya he transferido una tabla. Vamos a transferir la otra. Siguiente. Pasamos todos los campos. Siguiente. Y crear. Y ahora vamos a hacer lo mismo con la tabla que me falta. Que es la tabla de matrícula. Copiar. Pegar. O simplemente arrastrar. Siguiente. Paso todos los campos. Siguiente. Y crear. Ahora. Compruebo que estén todas las tablas. Que estén las tablas correctamente. Por lo tanto esto ya está. Y ahora compruebo que en MySQL también se me han transferido todas las tablas. Aquí veis que están todas las tablas. Paso siguiente. Establecer las relaciones. Para establecer las relaciones. Abrimos las tablas. Y lo primero que vamos a hacer. Vamos a estructura. Y los campos. El DNI tiene. Es un campo clave con. Pero los campos indexados de la tabla hay que indexarlos para que nos permita hacer las relaciones. Lo mismo haremos con la tabla. Con la otra tabla. Tabla enseñamiento. Ahora nos vamos. A tabla matrícula. Estructura. Y el DNI alumno también vamos a indexarlo. Y de acuerdo. Y ahora hacemos las relaciones. Marcamos la base de datos. Y nos dirigimos al diseñador. DNI tiene que estar relacionado de uno a muchos con el DNI alumno. Por lo tanto vengo aquí y vamos a ver si podemos establecer la relación. DNI con DNI. Le digo encascada y le digo encascada. Y de acuerdo. Ya tenemos relacionada esta tabla. Estas dos tablas. Ahora. IDEN enseñamiento. Tiene que estar relacionada con IDEN enseñamiento. Vengo aquí. Vuelvo a coger crear una relación. Y creo la relación de aquí a aquí. Y de acuerdo. Me parece que he indexado esta. Y tendría que haber indexado esta. A la base de datos. Aquí. Que es la que tengo que indexar. Es enseñamiento. Que está dentro de tabla matrícula. Vamos a estructura. Y aquí. Sería. IDEN enseñamiento. Esta es la que tengo que indexar. IDACOR. El otro. Lo dejo tal cual. Vengo a videotutorial. Diseñador. Y ahora. Tengo que. Relacionar. IDEN enseñamiento. Con IDEN enseñamiento. Cascada. Cascada. Y DACOR. Y ya tengo las tres tablas relacionadas.